¡Hola vecinos! Bienvenidos de nuevo a la Escalero Beat, yo soy Cris del tercero B y hoy os traigo al fin el unboxing de mayo de Illumicrate Sí, estoy en el sótano, los de correos me siguen enviando las cosas allí porque durante la cuarentena yo estaba viviendo allí, como recordaréis entonces pues nada, ya que estoy aquí, pues lo grabo aquí y vamos a abrir la caja y aquí viene la chuletilla, el tema de la caja de mayo es monstruoso y tengo muchas ganas de ver qué hay dentro y bueno, como siempre, papelitos y esto es lo que hay dentro de la caja ¿What? Vale, lo primero que hay es un set de posits que por lo que parece son de The Witcher yo no he visto The Witcher, ni he leído los libros, ni he jugado al videojuego pero yo creo que sí, que es de The Witcher pues sí, son posits de The Witcher siempre va bien tener posits por casa lo siguiente que hay son estas pegatinas y pone Shirley Jackson son estas pegatinas súper brillantes hay un unicornio, una serpiente, un león voy a ver qué son vale, no, Shirley Jackson es la artista que ha hecho esto no es la escritora Shirley Jackson y son pegatinas de Monsters and Mythology ¡Qué guay! Son criaturas mitológicas oye, pues son chulísimos lo siguiente que viene, no entiendo muy bien qué es es... bueno, es de madera ¡Es el castillo ambulante! definitivamente es el castillo ambulante mirad qué bonito, está grabado en la madera y por aquí atrás pone Illumicrate Holes Moving Castle Phone Stand ¡Es para poner el móvil! tenemos el phone stand que es como una sillita de playa y... a ver... y ponemos nuestro móvil no, así se cae es para ponerlo así que yo siempre me pongo cosas con el móvil mientras friego los platos o cosas así y siempre lo tengo que apoyar en cosas ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! oye, me ha encantado, es súper original y es de madera y es que además es de el castillo ambulante seguimos con esto que pone Mercado de la Muerte uy, lo pone en castellano Mercado de la Muerte Dark Spice Hot Chocolate tiene pinta de ser una vela de chocolate o algo de estas que envían a veces huele súper fuerte a chocolate pues a lo mejor no es una vela y a lo mejor es chocolate, de verdad ¿qué es chocolate? es hot chocolate, es para derretir a ver qué pone detrás disfruta de este delicioso chocolate caliente del Mercado de la Muerte el famoso Death Market no sé de dónde es el Mercado de la Muerte pero que me hayan traído chocolate caliente me parece flipante y por último el libro y... ¿os acordáis de hace unas cuantas cajas no recuerdo bien en cuál que me vino una funda de Harry Potter y la Piedra Filosofal que eran los niños llegando en las barquitas a Hogwarts y tal y la uso un montón porque es súper práctica para llevar los libros e incluso el Kindle o lo que sea en el bolso y que no se estropeen bueno pues en esta caja es una funda de la Cámara de los Secretos tengo que decir que la otra me parecía mucho más bonita los colores en azul y en lila creo a ver es que esta tiene el basilisco que a mí siempre me ha dado entre miedo y asco entonces no sé cómo sentirme y es como demasiado verde pero es muy bonita y qué guay tener otra y bueno el libro está en el interior y es negro uno dos tres ¡qué bonito! se llama The Girl and the Stars Only When It's Darkest Can You See The Stars? de Mark Lawrence hay aquí una cita de George R. R. Martin diciendo que es un escritor fabuloso así que bueno ahora nos toca rezar que no sea la primera parte de una trilogía por favor que sea libro único es lo único que le pido yo a esta vida ¡an epic new series! ¡no! book one of book of the eyes pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me enfadan mucho o sea casi todos los libros que vienen son preciosos y me da muchas ganas de leerlos pero es que después leo que son parte de una trilogía de una tetralogía de lo que sea por favor no quiero más series quiero libros autoconclusivos que me pueda leer uno y se acabe la historia y punto pues no es un libro el primero de una serie pasado este momento de cabreo decir que la edición es preciosa es suavecito por dentro es negro no tienen más y viene con una nota de estas a mano que es una fotocopia pero me entendéis a mano y viene firmado por el autor o autora que es autor ¡jo! que pena tenía muchísimas ganas de leerlo pero bueno es precioso y si lo leo en algún momento pues ya os contaré por Goodreads que por cierto nunca lo digo en estos unboxings así que si queréis ver lo que voy leyendo os dejo en la cajita de descripción mi Goodreads que ahí siempre voy poniendo lo que estoy leyendo y hago reseñas en algunos libros en otros simplemente pongo estrellitas de los libros que voy leyendo así que si queréis ver lo que voy leyendo que os aviso en este 2020 ha sido creo que dos libros pues nada os lo dejaré por allí y esto es todo la cajita está vacía el tema del mes que viene es In the Shadows y es de junio de 2020 y creo que me va a llegar prontito prontito he subido este este unboxing muy tarde de esta caja mis cosas favoritas han sido esto por la utilidad no tanto por el diseño pero por la utilidad y esto y esto para mí ha sido lo mejor o sea me ha encantado que te venga chocolate para deshacerlo y y esto me ha flipado y además es que es súper bonito y nada más vecinos hasta aquí el unboxing de la caja del mes de mayo de Illumicrate como siempre si sabéis de otras cajas de suscripción literarias que conozcáis o que hayáis probado me lo podéis dejar por los comentarios y les echaré un vistazo si os ha gustado el vídeo dale a me gusta pasad por el canal porque tenemos vídeos de un montón de temas de cine de series de videojuegos de wrestling de todo 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 lo tenéis en la escalera yo he sido Cris del tercero B y nos vemos pronto en la escalera adiós chau ¡Gracias!